Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, Noel Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Jesús insiste a sus discípulos en la importancia del amor, pues este es el signo por el que les reconocerán como discípulos. Este amor se hace manifiesto no por decirle, Señor, Señor, cuánto te amo, sino por cumplir sus mandamientos. Pues dice, El que me ama cumplirá mi palabra. De manera que no podemos decir que amamos a Jesús si no estamos dispuestos a poner nuestro máximo esfuerzo por vivir de acuerdo al Evangelio. La obediencia al Evangelio de Jesús nos pone en sintonía con Él que siempre vivió en obediencia al Padre, a tal grado que llega a afirmar, Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Lo más maravilloso de este pasaje es que cumplir el Evangelio será el motivo por el que el Padre del Cielo nos amará y vivirá la Santísima Trinidad en nosotros, como en un templo, es decir, esta realidad bautismal se hace activa y operante en la medida en que nosotros le manifestamos nuestro amor a Jesús viviendo de acuerdo a su palabra. Te invito a meditar por un momento lo que significa que el Dios del Universo viva en ti. Si entiendes esto, estoy seguro que definitivamente te esforzarás con todo tu corazón para vivir de acuerdo al Evangelio de Jesús. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.